Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones de un partido, en este caso, entre Ucrania y Eslovenia, a jugarse en el Olympic Stadium. Es la repesca, son los play-offs de todos los terceros de la primera eliminatoria, todos los que salieron terceros, juegan unos play-offs para la clasificación al torneo en sí, o sea que están ahí en disputa. Varios lugares, así que Ucrania, que estaba en el grupo con España y Eslovaquia, que se clasificaron primero, clasificó tercero, y dijimos Eslovenia, que ya les digo, como en el grupo de Inglaterra y Suiza clasificaron primero, clasificó tercero Eslovenia, y por eso se enfrentan en ida y vuelta para ver quién va, no, quién va no, se van eliminando hasta que queden dos. Así que van, es la primera etapa, es la ida, así que veremos cómo se da el partido, ahí en, como dijimos, en Ucrania. El equipo local va a ir con Andri Piatov, Federitski, Kacheridi, Rakitski y Shevchuk, Gamash, Rivalka, Sidorchuk, Konopleanka, el crack, Arten Kravets, Jurdi Yarmolenko, el otro crack que tienen, y el equipo de Eslovenia, también muy buen equipo, va a ir con Handanovic, Struna, Jochic, Bostian Cesar, Illich, Kurtis, Krim, Kevin Kampel, otro muy buen jugador, Josip Illich, Walter Visa, y Miloje Novakovich, el partido este, como dijimos, ahí en Ucrania, por la repesca, y creemos que el partido lo va a ganar el equipo local, los ucranianos, 2 a 1, y el que más posibilidades tiene de anotar aquí, en este caso, es Andri Yarmolenko para el equipo ucraniano. Bueno, veremos cómo se dan las cosas, igual es un ida y vuelta, es un playoff, así que la primera parte, son partidos de 180 minutos, así que veremos cómo se dan las acciones, a la derecha te suscribís al canal, abajo nos visitás en la web, nos vemos en la próxima, chau.